Bueno, pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os vamos a hablar del modo manual de vuestra cámara para que sepáis cómo se maneja cada cosa. Ya os digo de antemano que no os voy a hablar de qué es y cómo está hecho ni nada de eso. Vamos a hacer una práctica sencilla de algo que podéis hacer en vuestra casa para saber usar el modo manual de vuestra cámara. Ejemplos de cómo se vería o qué haría y todas esas cosas para que entendáis bien cómo usar el modo manual de vuestra cámara. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta y saber usar a la hora de usar el modo manual de nuestra cámara es el tiempo de obturación. Ya os digo que tener este vídeo y a la misma vez que lo estéis viendo, si podéis, aunque sea en vuestra habitación o donde sea, usarlo para que a la misma vez que lo vaya haciendo yo, lo vayáis haciendo vosotros porque es muy sencillo y si usáis el modo manual de vuestra cámara os será mucho más fácil hacer las fotografías que vosotros queréis. Para que veáis, hombre, si usamos el Light View, pues veremos cómo queda la imagen más o menos. Esto lo estoy usando más que nada para enseñároslo porque si no, no veo la manera de enseñaros cómo uso yo la cámara. Así que, pues eso, la F, la apertura de nuestro objetivo, la tendremos que tener siempre, si es, yo ahora mismo estoy usando un objetivo Nikon, un 16-85, 3,5 y si lo echamos al zoom máximo, 5,6 de apertura mínima. Para que así os hagáis una idea, si tenéis un 18-55 o alguno de estos básicos, pues podáis usar la misma apertura que estoy usando yo. Si uso, por ejemplo, el 50 milímetros, que es un objetivo que os aconsejo, un 35 milímetros, pues lo podréis usar a 1,8 y no tendréis ningún problema. En este caso, si estáis a 16 milímetros, pues estaréis a 3,5, pero si el objeto que vais a fotografiar se aleja, pues tendréis que darle zoom y os cambiará la F y os cambiarán todos los parámetros de la cámara. Bueno, ahora mismo lo tengo ISO 400 porque esta mañana está haciendo unas fotos en el interior. Entonces, pongamos que disparéis a 3,5 como estoy yo ahora mismo y a este objeto, a esta maceta, pues tendremos que mirar bien, tanto por aquí, yo no os aconsejo que uséis LightView porque a mí personalmente no me gusta para disparar, me distrae mucho y yo necesito mirar por el visor, si no puedo hacer fotos, es una costumbre, que por eso estoy haciendo que os invito. En el grupo que tengo en Facebook de mi cámara murciana he hecho un reto, que bueno, el reto normalmente lo subo a Instagram, pero me pidieron que lo subiera, bueno, y le gustó a la gente y se ha animado, entonces lo subo ahí también, al grupo este de mi cámara murciana, donde estoy haciendo el reto de 365 días, o sea, una foto cada día durante un año para enseñarme a hacer fotos con la cámara, o sea, con la cámara del móvil, porque soy incapaz de hacer una foto medio decente con la, por lo menos que a mí me termine convenciendo muy mucho por el tema ese, que necesito mirar por algún sitio para poder hacer una foto decente. Pues, y lo mismo pasa con el Live View, si nosotros ahora cogemos y disparamos, enfocamos y tal, si quiere enfocar, que no sé si ha terminado de enfocar, y pues la foto sale correcta, tal, y como nos decía el histograma, ha enfocado donde ha querido, pero bueno, pero lo que nos interesa es la exposición, la exposición es correcta, solo tenemos que hacer eso, es que es muy sencillo, a ver, quizá lo oscuro, pero bueno, solo tenemos que mirar el tiempo de obturación, regularlo para que el histograma esté en el centro, si por ejemplo, si ahora cogemos y tiramos a 85 milímetros que se nos va a f5.6, esto significa que el diafragma, lo que es, las paletas que lleva el objetivo dentro, se cierra, ya que este objetivo no es fijo, no tiene apertura fija, entonces se cierra y lo que hace es que entra menos luz, entonces, ahora podemos apreciar que el histograma nos tira para el lado que está subexpuesto, o sea, que está oscura, que va a salir oscura la imagen, si disparamos, pues nos saldrá oscura, no está mal, porque luego lo podemos recuperar y tal, en Photoshop y todo esto, pero no es lo correcto, lo correcto es que salga así, ¿qué tendremos que hacer? Pues bajar el tiempo de obturación, ¿no veis? Unos 160 a unos 125 según el histograma, entonces nosotros enfocamos otra vez y disparamos, ¿veis? Ahí ya ha cambiado, bueno, justo ha salido el sol y tal, y pues le ha dado un poco de más, pero vemos que está bien enfocada, o sea, enfocada en lo de menos, está bien expuesta, más o menos, tiene un poco de luz ahí y demás, pero ha salido el sol justo, y tal, esto es algo básico y que es sumamente sencillo, sé que de primeras os costará un montón, por el tema de que estáis cambiando para un lado o para otro, y si es con un objetivo zoom, pues será mucho más difícil que con un objetivo fijo, si tenéis un 35mm o un 50mm o el que sea, que sea fijo, pues solo tendréis que coger y yo, por ejemplo, yo tengo el 50mm 1.8, pero si hay suficientemente luz no disparo a 5.6, ni disparo a 10, a F10, ni nada de eso, disparo a 2.8, 2.5, ya que tiene algo más de calidad que a 1.8, que me quedo sin luz a 1.8 sin problema para conseguir algo más de luz y no subir el ISO y tal, pero bueno, lo del ISO ya lo veremos un poco más adelante. Quiero que practiquéis, los pongáis y, por ejemplo, si os gusta, aunque tengáis un objetivo zoom, yo os aconsejo que no estéis para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, que os gusta disparar a 35mm, dejarlo a 35mm, no os mováis y estar jugando para adelante y para atrás para ver dónde encuadrar bien para hacer la foto y así no tendréis el problema de que se cambie la F automáticamente y tengáis que cambiar la velocidad de obturación también. Yo, por ejemplo, hace muy poco estuve fotografiando el fin de semana pasado, estuve fotografiando el carnaval de aquí de mi pueblo y iba con el 50mm, lo puse a 2.8 y con la misma velocidad de obturación, que no me acuerdo, ahora mismo, pues me tiré cerca de una hora sin tener que cambiarla, disparara para donde te disparara. Es algo que, si hay la misma luz, no tienes por qué cambiarla si te mueves, no tienes que estar pendiente de eso. Una vez que coges la luz correcta, como no sea que por un lado esté atardeciendo y esté dando el sol o amaneciendo, o lo que sea, que esté el sol en un lado y en el otro lado no, pues no tendréis ningún problema y no tendréis que cambiar el tiempo de obturación. Además de todo eso, no os aconsejo que os bajéis, aunque tengáis un objetivo estabilizado, si sois principiantes, no os aconsejo que bajéis de 1.100, de 1.125 para abajo, ya que ahí van a empezar a salir las fotos trepidadas y no es 100% aconsejable. Si tenéis mucho, mucho cuidado, lo podéis bajar hasta 1.60, pero ya os digo que tenéis que estar muy, muy quietos, porque aunque la foto parezca que esté bien, cuando os acerquéis, cuando leéis el zoom o cuando lo veáis en el ordenador, la foto no va a salir correctamente nítida y vais a notar un poco de trepitación, de que se ha movido la imagen o lo que sea. Además, obviamente, si estáis fotografiando, por ejemplo, la cabalgata del carnaval y las chicas o los chicos están bailando, pues si disparáis a 1.60 os van a salir las fotos movidas. Yo supongo que os dejaré una imagen para que lo veáis, que es una foto, no sé si a 1.60 o a 1.100, que se quedó bastante bien por el tema de que la chica estaba moviendo las manos justo cuando eché la foto y salieron las manos movidas y quedó guay. Pero normalmente, si os sale, por ejemplo, la cabeza movida, pues normalmente no quedará muy bien. Así que, pues eso, es fácil. Objetivos movidos, objetivos movidos en los que se muevan rápido, pues una velocidad de obturación más rápida, de 1.200 para arriba, tendréis una foto nítida casi seguro, como no sea un objeto que se mueva muy rápido. Y si el objeto no se mueve y tenéis poca luz, pues podéis bajarlo un poco más. Eso, según sea la escena, no hay ninguna ciencia cierta sobre ese tipo de ocasiones. Si tenéis trípode y el objeto no se mueve nada, pues ya podéis iros a casi larga exposición, podéis disparar a la luminosidad que queráis, o sea, al tiempo de obturación que queráis, de dos segundos, lo que queráis. Da lo mismo, mientras que no mováis la cámara y no se mueva el objeto, podéis disparar el tiempo que queráis. Bueno, eso ya lo veremos más adelante en otro vídeo, que os puedo enseñar, si os gusta, lo dejáis en comentarios, cómo hacer fotografías de larga exposición, a lo mejor en una autovía para que salgan los coches movidos, o algo así, que queda muy guay, aunque ya os digo que es muy sencillo. Vale, dicho esto, ahora vamos a ver el desenfoque que tanto me preguntáis para hacer a los fondos. Esto es muy sencillo. Si tenéis, por ejemplo, el 50 milímetros, cuanta más apertura tengáis, más desenfoque, menos profundidad de campo tendréis y más desenfoque conseguiréis. Entonces, a cuanto más F le pongáis, cuanto menos apertura tenga el objetivo, pues más profundidad de campo tendréis. Si nosotros disparamos a F32, lo único que está súper oscuro, pero bueno, nos vamos a uno por tres, un tercio, y no sé si se apreciará, pero, no sé si se habrá salido algo movida, pero tenemos una zona mucho más enfocada que si, por ejemplo, hacemos la misma foto, a lo mínimo que nos deje el objetivo, a F5, ponemos el histograma en el medio y disparamos. Ahí podemos ver que esto sale enfocado, pero lo de demás, lo de detrás, no sale enfocado. Os dejaré, supongo, una foto para que lo veáis perfecto en la pantalla y para que podáis distinguir la diferencia que hay, pero es muy sencillo. Además de la apertura, cuanto más zoom le deis al objetivo, por ejemplo, ahora mismo ya la apertura es menos, o sea, está más cerrado el objetivo que antes, pero en puesto de estar a 50 más o menos que estábamos antes, ahora estaremos a 85. Esto significa que la profundidad de campo se ha reducido bastante. Y si disparamos, creo que saldrá algo, bueno, sale más o menos como antes, pues conseguiremos un poco más de desenfoque que antes. Os voy a poner también la misma, la de 85 y la otra de 50, no sé exactamente qué voy a decir ahora mismo. 85 y esta estaba hecha a 50, clavados. A ver, a F5, 50 y esta está a 85, a 5,6. Pero teniendo una F muy parecida de una a la otra, el desenfoque es mucho mayor a 85. Si esa misma foto la hacemos con un 400 milímetros, por decir, algo al extremo, pues lo que conseguiremos es un desenfoque brutal, que conseguiremos desenfoque tanto por delante como por detrás, increíblemente fuerte y solo conseguiremos la hoja o lo que enfoquemos enfocado. Lo demás estará todo desenfocado ya que la profundidad de campo será mínima. Bueno, he cambiado el plano porque ahora quiero enseñaros, ya que más o menos sabemos lo que os he explicado antes de la velocidad de obturación y el diafragma, quiero enseñaros el ISO. Estamos a 35 milímetros y tenemos F5 que no nos deja bajar el objetivo. Y una velocidad de obturación de 1 partido por 100. Pero como vemos en el histograma, ISO 100, y como vemos, lo tenemos muy oscuro. Para dejarlo correctamente en el centro y que salga la foto lo más correcta posible, tendremos que irnos a un segundo coma 6. Esto, pues ahora mismo podemos disparar. Y tendremos una foto algo quemada por la parte de atrás del sol, aunque aquí no lo podéis apreciar bien. Voy a bajar esto un poco para que podáis... Bueno, no me deja cambiar la cámara ahora mismo, pero os pondré la imagen en pantalla, aunque no ha salido correctamente bien y ha salido, parece un poco... No, no ha salido movida, pero no ha salido correcta. Le tendría que bajar un poco. Vamos a verlo para que lo veáis bien. Voy a ponerla un segundo, más o menos. Vale, ahora se ha salido bien, os lo pondré en pantalla, aquí para que lo veáis, no sé si lo apreciáis bien. Está a 34 milímetros, más o menos, 35, F5, ISO 100, pero un segundo de velocidad. Esto está muy bien, no pasa nada, ahora mismo como estoy, está perfecto, pero tenemos que ver que nosotros tenemos que disparar normalmente sin trípode. Estamos en una sesión de fotos y estamos en interior y no podemos disparar a un segundo. Algunas veces podremos disparar con trípode, pero no podemos decirle, por ejemplo, a una modelo, por hablar de algo, de decirle que se quede un segundo quieta porque no va a salir la foto tan correcta como debería salir. Bueno, perdonadme que se me ha quedado la cámara sin batería. Ahora, los estaba diciendo que eso, como tenemos trípode y tal, lo único que tenemos que hacer es subir el ISO para conseguir la exposición correcta en nuestra fotografía. Lo hemos dicho antes que tenía un puntito más porque había luz y tal, y cogía más esto en el Live View. Esto, si lo miráis por el visor, no os pasará igual que en el Live View. Pero bueno, para que os hagáis una idea, aquí me pide 4000 de ISO, ya que la apertura es F5, si tuviésemos el 50mm a 1.8, pues sería un ISO 1600 o algo así. Nos pide mucho ISO, pero pensar que este sitio está muy oscuro, aunque, bueno, en esta cámara lo podéis más o menos ver. Y vamos a probar a ver qué tal sale la imagen. ¿Vale? Os la estoy poniendo en pantalla. La verdad, qué ruido, pues no tenemos más. Tiene, pero bueno. Aparte la escena, pues también es algo complicada. Pero bueno, básicamente es eso. Si tenéis una situación donde la velocidad es muy baja, procurar siempre subir el ISO para no sacrificar la imagen, ya que si bajáis mucho la velocidad de obturación, pues la imagen saldrá movida y al final no conseguiréis esa imagen. Es más aconsejable subir el ISO y disparar, pues con más luz. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda. Si tenéis cualquier duda, si veis que ha faltado algo, pues decídmelo en los comentarios. Yo responderé a la mayor brevedad posible para que podáis empezar a practicar vuestras fotos. Pero ya os digo que es muy sencillo. Hacer lo mismo que he hecho yo, coger una maceta. No hace falta que llaméis una modelo ni que os vayáis a la sierra de vuestro pueblo. Solo tenéis que coger una maceta y probar. Pues le da el sol, pues le quito velocidad, le doy velocidad. Cojo, le doy zoom para ver la profundidad del campo, para ver si desenfoca más, desenfoca menos. Y ir probando vuestra cámara. Y eso, ha sido el carnaval de vuestro pueblo. Cuando haya otro evento, coger vuestra cámara, aunque no os metéis dentro del carnaval, por fuera, y veréis como poniendo la F menor que tengáis, si tenéis un 35, como ya os digo, os harán unas fotos de lujo, o un 50, o un 85, el que tengáis. Ponerlo a la F menor, si es de estos, ya os digo, que un 2,8, 2,5, algo así, irá de lujo. Y poner velocidad de obturación, 1,500, pues 1,500. Y dejarlo, ya veréis, como si no tenéis cambios de luz muy bruscos, de que está el sol delante y detrás hay sombra. Si está todo plano, que es más o menos a la hora, sí, a las 6 o por ahí, ya el sol está recogido, ya está la misma luz por todos los sitios, no tendréis que cambiar la velocidad de ninguna de las maneras. No tendréis que estar cambiando para acá, para allá. A lo mejor os sale una foto algo más iluminada que la otra, pero bueno, como deberéis echarlas en RAW, cuando las paséis por el ordenador, solo tenéis que coger y darle un toque de exposición, o menos exposición, o iluminación, o sombras, lo que vosotros veáis, para regular vuestra foto, y así os saldrá lo que vosotros queréis. Así que, nada más. Espero, como digo, que os haya servido de ayuda. Si queréis que hable de algo de este tipo de modos manuales, ya tengo algunos pensados sobre el balance blanco y otras cosas más, que no quiero decir, porque luego digo algo y enseguida sale otro canal con el vídeo que yo iba a hacer, y no quiero decirlo hasta que llegue el momento. Así que, espero que os haya ayudado otra vez más. Si no estás suscrito, ya lo sabes, si te gusta la fotografía, este es tu canal, suscríbete, dale a me gusta, compártelo con tus amigos, para que así me ayudéis y pueda hacer más y mejores vídeos, y nos vemos muy pronto con más.